En su municipio, por las recientes lluvias, han provocado que se hagan este tipo de reuniones extraordinarias. ¿Qué acuerdos se tomaron con el gobierno federal para coayuvar en su municipio? Ya fueron a censar, ya fueron parte del gobierno federal, fueron a censar y bueno, tenemos la tranquilidad y la confianza de que los censos corriginó la visita, pues lleguen los apoyos. ¿Alrededor de cuántas personas sufrieron con estas lluvias? Más o menos unas 600 familias. ¿Hubo pérdidas humanas? No, afortunadamente no. ¿Los caminos? Ahí estamos comunicados en todas las comunidades, afortunadamente. El daño mayor fue en el campo grícola. ¿Se perdieron siembras, cultivos? Cultivos de maíz, arroz, frijol, huertos de mamey, manche, mango. ¿El ganado? Un poco de ganado, ganado fue poco. Sí fueron los canales de riego. Sí están encontrando la respuesta favorable por parte de... Mira, pues ahorita todos están, pero no podemos decir que... ¿Que ya les resolvieron? Sí, ajá. ¿Todavía están en...? Esta reunión precisamente fue para eso, para nosotros verifiquemos que todo lo que canalizamos está tomado en cuenta. Sí. Y hay algunas obras que no están tomadas en cuenta. Porque el Fonden no lo prevé. Como es el caso, por ejemplo, de los muros de profesión libreña. Como esto, por ejemplo, el caso de canchas de fútbol, nadie le ha salvo en cuenta. Sí. Y esas las tienen que... No, no oyeron la... el comentario de que van a buscar la forma de que se están tomadas. Es que esto... ¿Así es? No sé. ¿Algo que quieras agradecer al presidente? Bueno, agradecer la visita, ¿no?, del gobierno federal y de todas las dependencias del estado. ¿Presentes han puesto interés, por lo menos? Así es, se ve el interés, se ve el compromiso. Ahora pedirles que, como te decía, pedirles que lo que estamos planteando y lo que acabamos de firmar, pues llegue lo más pronto posible, que la gente no puede esperar así, sin tener... o sea, la gente está esperanzada al apoyo y si la gente no ve el apoyo, pues empieza a expresarse más del gobierno y no lo va del municipal, del estatal, del federal. Entonces, lo que pedimos es que sean operativos. El nombre de Marcantolio García Morales, presidente municipal de Coyeca. Muchas gracias.